Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel metido, tratado como un bandido que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido el que no gozo jamás, el que goza más y más tendrá culpa más atroces, que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte, y si aborrezco la vida me causa pavor la muerte. ¿Morir? ¿Debería de morir? No, jamás, mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que gimen, y sepan los que me oprimen, que solo mi vida arrastro por escubrirle en el rostro las miserias de sus crímenes. Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompecabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque... Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo, somos el puño con el latido. La primavera más valenciana, somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque... Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos los hijos de los huesos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar. Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Somos los hijos de los huesos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos. En el tablero un peón y una torre Un alfil, un caballo que corre Última fila y un rey que se ríe y vigila Es en su honor la partida Blancos o negros son rojos y azules Siglos de llantos, nieblas, ataúdes Caras al sol escondidos en nubes Que se acabe ya, coño Hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina Que aún está viva y risueña Hay que romper el tablero En el exilio los reyes no ganan el juego Hoy, hoy soy de todas y todos Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos Hoy puede ser, debe ser la partida Elige piezas que dejen su vida Hoy también juegan las damas Hay que entendiar el castillo y las llamas Que traigan mañanas Que traigan, que traigan mañanas Y nuevas proclamas Hay que romper de una vez su ajedrez Yo daría mi vida por retar al rey Cuerpo a cuerpo en la tierra batida Mira, el rey siempre es rey Todos siguen siendo lo que son Menos los peones Desfilando va el pueblo Como un vendaval que avanza firme y elegante Y abriendo paso en el frente Como un general va un elefante Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia Porque su reloj ya no tiene paciencia Porque hay un peón que no teme a la suerte Que ya conoce la vida llenita de muerte Hoy también juegan las damas Hay que entendiar el castillo y las llamas Que traigan mañanas Que traigan, que traigan mañanas Y nuevas proclamas Hay que romper de una vez su ajedrez Yo daría mi vida por retar al rey Cuerpo a cuerpo en la tierra batida Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero Y a la vida Me da viendo sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero Y a la vida Me da viendo sus heridas Ha nacido una espada forjada por cada palabra Por cada milenio de más que estuviste Matando de hambre a tus pueblos Viviendo del chiste Hay que elegir para siempre y movemos Ser un peón nos elige Hace tiempo que lo repetimos Aquí elegimos levantar el vuelo Todos siguen siendo lo que somos Menos los peones Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero Y a la vida Me da viendo sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero Y a la vida Me da viendo sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero Y a la vida Me da viendo sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero Y a la vida Me da viendo sus heridas Cada pieza que me coma será un pasito menos Quiero ver esa corona rodando por el tablero Y a la vida Me da viendo sus heridas Por favor Si llevas algo dentro suéltalo Que no te pare el miedo Díselo Que es mejor Que el terror Del silencio Por favor Si llevas algo dentro suéltalo Que no te pare el miedo Díselo Que es mejor Que el terror Del silencio A un lado La vida es rota Al otro lado Uniformes y botas Ojo que no se te caigan las palabras de la boca A un lado Los invisibles Al otro lado Un cerebro imposible Ata tus bambas Y prepara una carrera loca Soa la drama En situación de país De erradicar la corrupción De raíz Funcionar impone la ley A su forma Va dibujando mapas Y en las caras Como norma Sepan que no se cansarán De protestar Sepan que no es provocación Es respuesta Lo que te queda por el cambio Con rabia Barrigada te viene a molestar Por favor Si llevas algo dentro suéltalo Que no te pare el miedo Díselo Que es mejor Que el terror Del silencio Por favor Si llevas algo dentro suéltalo Que no te pare el miedo Díselo Que es mejor Que el terror Volvamos a encontrarnos Tú con tus hombres armados Yo con mis hermanos Te sientes fuerte uniformado Borra tu puta sonrisa Cuando nos des palos Y a esperar como luce Mi foto en la portada Y no tu bota en mi cara Que se apaguen las luces Sobre iluminar tu abuso La rabia de las llamas Para la drama En situación de país De erradicar la corrupción De raíz Funcionar impone la ley A su forma Va dibujando mapas Y en las caras como norma Sepan que no se cansarán De protestar Sepan que no es provocación Es respuesta Toque de queda Por el cambio Con rabia Barrigada te viene a molestar Por favor Si llevas algo dentro suéltalo Que no te pare el miedo Díselo Que es mejor Que el terror Del silencio Por favor Si llevas algo dentro suéltalo Que no te pare el miedo Díselo Que es mejor Que el terror Renuncio por solitaria A tu placa y tu bandera Y elegí mi vida entera Y elegí mi vida entera Como una patria Renuncio por solitaria A tu placa y tu bandera Y elegí mi vida entera Como una patria Por favor Si llevas algo dentro suéltalo Que no te pare el miedo Díselo que es mejor que el terror del silencio Que es mejor que el terror del silencio Maduramos Como todo ya es preciso Sentirse cómodo ante este precipicio Retar al mundo Enfadar sus olas Y si nos golpean No perder el equilibrio Tiemblo Pues soy humano y animal Mas tengo tu mano Por si llega el temporal Ha muerto el miedo De vivir a la deriva Desde que encendimos A que el fuego bajo el mar Quiero que griten los locos de amor Quiero a mi alma pedirle un favor Que vuelva mi voz Soy un ciego que tiembla al hablar de tu olor Que siga yo en tu habitación Si es tuya la casa que arranca el ciclón Vacílare al sol Que sople el viento valiente y despierte A cientos de vientos formando un oracán Que tumba reinas y reinos y que se derrumbe a tu encuentro Pues alguien esculpió De piedra a tu cuerpo Que sea de piedra nuestro deseo Que huele a sangre, la tinta y el papel Hay que arrancar a la selva su veneno Quiero volver a beber de tus senos y dormirme Abrazado a tus ideas y tu vientre es más Quiero tapar el mundo con mi gente Como un eclipse total Obligándole a rendirse Quiero que griten los locos de amor Quiero a mi alma pedirle un favor Que vuelva mi voz Soy un ciego que tiembla al hablar de tu olor Que siga yo en tu habitación Si es tuya la casa que arranca el ciclón Vacílare al sol Que sople el viento valiente y despierte A cientos de vientos formando un oracán Que tumba reinas y reinos y que se derrumbe a tu encuentro Pues alguien esculpió De piedra a tu cuerpo Oh cobarde por villano Señalo al hombre, señalo al hombre Señalo al hombre, señalo al hombre Señalo al hombre, señalo al hombre Por cobarde y por villano Señalaremos al hombre que al salir de este pantano No clama al cielo tu nombre No clama al cielo tu nombre Por cobarde y por villano Señalaremos al hombre que al salir de este pantano Pantano, lo clama al cielo tu nombre, por cobarde y por villano, señalaremos al hombre que al salir de este pantano, lo clama al cielo tu nombre, lo clama al cielo tu nombre. Dime si ahora saluda al vecino al pasar, dime si ves una luz al final de ese túnel, sabes como se pronuncia la pena y el pan, cuando sabe el vino a agua con sal, cuando ves que nunca se acaba este lunes. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones, muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve que entendiaremos el mundo otra vez, que entendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver, cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared, para poder ver las ruedas. Nos volveremos a ver, cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared. Dime qué precio has pagado por tu libertad, es la distancia a una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar, qué triste acordarse del triste final, de los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones, muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve que entendiaremos el mundo otra vez, que entendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver, cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared, para poder ver las ruedas. Nos volveremos a ver, cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared. Nos volveremos a ver, cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared, para poder ver las ruedas. Las ganas de volar, el viento cuando sirva, tararé a una promesa, serán noches distintas, con una luz inmensa. Porque guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar, las ganas de volar. El viento cuando sirva, tararé a una promesa, serán noches distintas. Encerrindas, encendiaremos el mundo otra vez. El viento cuando sirva, tararé a una promesa, serán noches distintas. El viento cuando sirva, tararé a una promesa, serán noches distintas. Saca los dientes, las garras y sal de la barra, hoy empieza otro ciclo. Sácale brillo a tus armas que prenda la fragua, hoy se incendió otro circo, hay que salir y empezar a cazar. Ayer despertó la manada cansada, despertó una fiera que gritaba, quiero volver a sentirme animal. Y si me disparan más vale que muera, no tengo más fe que ganar esta guerra. Invencible es el hecho de tener derecho a gobernar nuestra tierra. Somos el pueblo unido en las calles, hemos conquistado importantes ciudades. Ya no hay pasos atrás, solo queda luchar por tus libertades. Hay que ser un león, hay que ser un león. Y que tu sombra alimente su cuerpo. Muérdeles, muérdeles, que sea la presa en tus dientes, muérdeles. Ataca sus lujos y su yugular, nota su sangre caliente. Hay todo un mundo gritando en tu vientre, quiero tu sangre caliente. Hay una mecha encendida, una chispa de vida ilumina avenidas. Rodeando el congreso, apoyando a los presos, rugiendo estos versos. Somos como las bestias, rompiendo el asfalto con nuestras cadenas. Elefantes con hambre que nunca domaron en esta puta selva. Somos cultura y trabajo en equipo, solidaridad ante cada juicio. Ellos temen por sus beneficios, tú paras desahucio y le sacas de quicio. Hay que salir y empezar a cazar, ayer despertó la manada cansada. Despertó una fiera que gritaba, quiero volver a sentirme animal. Hay que ser un león. Hay que ser un león y que tu sombra alimente su dolor. Muérdeles, muérdeles. Que salga presa en tus dientes, muérdeles. Ataca sus lujos y su yugular, nota su sangre caliente. Hay todo un mundo gritando en tu vientre, quiero tu sangre caliente. Muérdeles, muérdeles. Muérdeles, muérdeles. Hay que ser un león. Hay que ser un león. Muérdeles, muérdeles. Que salga presa en tus dientes, muérdeles. Ataca sus lujos y su yugular, nota su sangre caliente. Muérdeles, muérdeles. Hay todo un mundo gritando en tu vientre, quiero tu sangre caliente. Muérdeles, muérdeles. Muérdeles, muérdeles. Que salga presa en tus dientes, muérdeles. Ataca sus lujos y su yugular, nota su sangre caliente. Hay todo un mundo gritando en tu vientre, quiero tu sangre caliente. Anduvimos de madrugada y sin plata Con las libretas mojadas, entre mentiras de barrio Entre mentiras de una ciudad que nos negaba las alas Anduvimos buceando entre la mugre Y no nos quedaban balas, tan solo algún escenario Y alguna letra para despertar a las conciencias cansadas Gritábamos, levanta el puño macarra Como una torre de venas que ha desatado la fuerza de las palabras Y ahora sube que sube, sube que sube El mercurio del abandonado que guardó en su puño el silencio Convierte el fuego que fue su pasión En el más mágico incendio Convierte el fuego que fue su pasión En el más mágico incendio Y había un tren sin destino Un huracán En mitad de un camino de tantos Que elegimos con el mundo a cuestas Y sin pensar en la vuelta Porque estábamos lejos y a salvo Nos subimos Y se paró Un reloj en el fondo del alma Que subió el telón De una voz que agitara la calma Y ahora sube que sube Sube que sube El mercurio del abandonado Que guardó en su puño el silencio Convierte el fuego que fue su pasión En el más mágico incendio Y ahora sube que sube Sube que sube El mercurio del abandonado Que guardó en su puño el silencio Que guardó en su puño el silencio Convierte el fuego que fue su pasión En el más mágico incendio Y ahora sube que sube Sube que sube El mercurio del abandonado Que guardó en su puño el silencio Convierte el fuego que fue su pasión Convierte el fuego que fue su pasión En el más mágico incendio Convierte el fuego que fue su pasión Convierte el fuego que fue su pasión Suenan los vientos en el gran cañón Ven desde lejos llegar los navíos, donde algún día mandaban los ríos Hoy ha vencido el terror al amor, en sus escuelas voladas a tiros Solo se escuchan los gritos de críos, que viva el navajo, arquero valiente Enseña a la muerte tus dientes Y en esta tierra, donde levantamos piedras, del océano a la sierra suena el rock Suena la cumbia, y suena el guaguanco, y suena el guaguanco Y en esa selva, ven indios y peligros, por el mundo entero, siguen siendo vaqueros El viaje es largo y mientras en sus rúas, cruza una espalda mojada sin frenos La libertad encerrada en estatuas, televisando el milagro del hielo Y otra estrella que se apaga, han secuestrado el futuro con noches de balas perdidas Desde la quinta avenida, la fama, sembrando el mundo de llamas Y en esta tierra, donde levantamos piedras, del océano a la sierra suena el rock Suena la cumbia, y suena el guaguanco, y suena el guaguanco Y en esa selva, ven indios y peligros, por el mundo entero, siguen siendo vaqueros De caballo ganador, igual que tienes tu arma Le defiende tu nación, de las estrellas y barras De caballo ganador, igual que tienes tu arma Le defiende tu nación, de las estrellas y barras Aquí llegó la raíz con su mensaje directo al tuétano y tepú Y avanzar con su ritmo decolonial ¡La escuche! Hombre blanco del pienso luego existo Le pusiste al mundo tu laberinto Tatuado en la piel del rostro pálido Solipsis, bozateo y genocidio El niño que se siente en un mundo de locos Se verán salen logueras como pocos No queda nada, nada para celebrar No hay nada para celebrar El niño que se siente en un mundo de locos Se verán salen logueras como pocos No queda nada, nada para celebrar No hay nada para celebrar Ganador Tu nación Ganador Hijo aquí tienes tu arma Tu nación De las estrellas y barras Le caballo ganador Hijo aquí tienes tu arma Le defiende tu nación De las estrellas y barras Le caballo ganador Hijo aquí tienes tu arma Le defiende tu nación De las estrellas y barras Le caballo ganador Hijo aquí tienes tu arma Le defiende tu nación De las estrellas y barras Le caballo ganador Hijo aquí tienes tu arma Le defiende tu nación De las estrellas y barras Le caballo ganador Es la que tienes tu alma, la que tiene tu nación Entre montañas avanza, la feria ambulante que grita y que canta Alegre de cara al mundo y en bambalinas las lágrimas saltan Entre las sombras del público muerto que pide a gritos un aire más fresco Le hemos traído un invento, vinimos en una alfombra así que súbete Súbete, desde aquí se ve la sangre y los ojos del miedo en las parteras Y el discurso del papa contra el hambre y el edén que amuralla sus fronteras Súbete, desde aquí se ve un enjambre de ministros, alcaldes y banderas Y tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena Y el trapecista grito, como me lanzo al amor Ir a mi toranito, quien me ha robado el color Todo mi circo lloró, mordido por el dolor Atrás quedará el guión del hombre que hizo del dinero Su papel, su condena y su dios Y ahora no queda luna llena que transforme a ese lobo Dormido, que habla entre suspiros Que perdió la pista su enemigo Atrás quedará Súbete, desde aquí se ve la sangre y los ojos del miedo en las parteras Y el discurso del papa contra el hambre y el edén que amuralla sus fronteras Súbete, desde aquí se ve un enjambre de ministros, alcaldes y banderas Y tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena Y el trapecista grito, como me lanzo al amor Ir a mi toranito, quien me ha robado el color Todo mi circo lloró, mordido por el dolor Y en este circo hay niños estrellas, niños estrellas Vuelto a tiros, ahogaos en favelas, ahogaos en favelas Y en este circo hay niños estrellas, niños estrellas Vuelto a tiros, ahogaos en favelas, ahogaos en favelas Y en este circo hay niños estrellas, niños estrellas Cuantos a tiros, a unos enfaderas, a unos enfaderas Y en este circo hay niños estrellas, niños estrellas Cuantos a tiros, a unos enfaderas, a unos enfaderas Y el trapecista gritó Cómo me dan para amor Y la pintora y grito ¿Quién me ha robado el color? ¿Quién me ha robado el color? ¿Quién me ha robado el color? Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar Ahí fuera en el patio, desfilan al trote guerreras mochilas Ahí fuera en el patio, el río se cubre de antorchas en fila Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar Cuentan las viejas del lugar, que las canciones tenían vida Que no hubo bomba que hiciera callar, sus detalladas o melodía Cuentan las viejas del lugar, que las canciones tenían vida Que aún no hay un dios que nos pueda callar Ayer y hoy, suena una radio clandestina Canta un artista desde su ventana Estos barrotes son un pentagrama Malditos, que el mundo escuche mis gritos Que vuestros hijos canten al delito y la vida Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar Cuentan las viejas del lugar, que las canciones tenían vida Que no hubo bomba que hiciera callar, sus detalladas o melodía Cuentan las viejas del lugar, que las canciones tenían vida Que aún hay un dios que nos pueda callar Ayer y hoy Sigo buscándote, no llego a donde estás Dicen que te escondieron junto a todos los demás Siguen creciendo flores, allí donde descansas Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas Sigo buscándote, no llego a donde estás Dicen que te escondieron junto a todos los demás Sigo buscándote, sigo buscándote Cuentan las viejas del lugar, que las canciones tenían vida Que no hubo bomba que hiciera callar Sus detalladas o melodía Cuentan las viejas del lugar, que las canciones tenían vida Que aún hay un dios que nos pueda callar Ayer y hoy En esta hoguera baila el sol de Tiaguanaco Entre ayahuasca y tabaco cantan Y colorean su piel los guerreros Esta hoguera que es cipres sangrante de arte Arde entre un mar de favelas y cárceles Haciendo de los infiernos el cielo Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Bailan las calles de Cuba Con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría Y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador En esta hoguera baila Senegal Lleva bailando mil y una noches Bagdad Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo En esta hoguera alzan la voz Las mujeres de Gaza y su honor A la orilla del fuego veo Todo el mundo que quiero Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Mueve su vientre Estambul Entre notas de un viejo laud Despiertan serpientes que el tiempo durmió Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó Hay libros de Alejandría Y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador Cantamos para levantar la marea a contracorriente Volviendo a juntar África América Que suene la voz del esclavo Preferimos bailar en la hoguera de los continentes Gritando también tenemos corazón Los desafinados Cantamos para levantar la marea a contracorriente Volviendo a juntar África América Que suene la voz del esclavo Preferimos bailar en la hoguera de los continentes Gritando también tenemos corazón Los desafinados ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.